Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan y Varane van a la orilla del lago y se divierten. Sabia también los sigue. Sabia, o están actuando juntos ahora. Sabia toma medidas para acercarse a Frat. Llame a Firat. Sabia, quiero hablarte de un tema importante. Varane sostiene los brazos de Dylan y la mira a los ojos. Varane, es necesario detenerse a encontrar algunas respuestas. Dylan y Varane se toman de la mano y se miran a los ojos. Mientras Frat y Dirya hablan en el jardín, Gul los ve desde lejos. Dirya, esa chica te traicionó, Frat. ¿Cómo puedes seguir amándolo? Dirya no puede reducir el ritmo, habla y habla con la señora Cader y se va. A causa de lo que pasó después, la señora Cader enferma. Rosa, mamá, ¿estás bien? Di algo. Mientras Varane y Dylan estaban a punto de subirse al auto para regresar, de repente se dieron cuenta de que la llanta había estallado. Dylan se dice solo. Dylan, ¿así es como empezaste? Varane escucha lo que dijo Dylan y se acerca a él. Varane, ¿dijiste algo? Dylan sonríe. Dylan, no. Mientras están sentados junto al arroyo, Varane se levanta y le tiende la mano a Dylan, la sostiene y la levanta. Mientras Varane acaricia la mano que sostiene, Dylan mira a Varane con sorpresa. Y ahora es de noche, encienden un fuego y se sientan alrededor. Dylan, entonces, ¿qué haremos ahora? Tienen una manta en el suelo, se tumban sobre ella y se miran con amor. Dylan, ¿miramos las estrellas? Vamos, pide un deseo. Sabia, ¿crees que esta es una historia de amor pura y limpia? Veamos si puedes volver a amarlo así cuando veas su verdadero rostro. Termina con Varane y Dylan intercambiando miradas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.